Johnny, pues apoyando aquí, vienes al concierto de Ángela, apoyando el talento. ¿Cómo te sientes esta noche? Emocionado y nervioso. Quiero... Tenía mucho que no venía a un concierto. No, no es cierto, sí, sí. Acabo de ir hace como dos semanas a otro, pero muy, muy, muy feliz. Muy feliz. Dentro de esta, la voz que tiene Ángela, que tú pues ahora sí, también ustedes que están con todo. ¿Cómo te sientes de ese talento que pues viene sola, ¿no? Apoyando ya la carrera, ahora sí como solista, ¿no? Claro que sí. Me imagino que va a ser un gran paso de que ahora sí ya es una gira ella sola, pero ella tiene el talento para hacer esto, tiene el talento para llenar escenarios. Ahorita es una de las máximas exponentes del regional mexicano a su corta edad, pero pues ahora sí que el talento es innegable y el ángel que tiene es único. ¿Ya tenías una amistad con ella? ¿Desde cuándo la admirabas y si llevas una amistad con ella? Pues de la familia, desde hace muchísimos años, ¿no? Desde antes de incluso dedicarnos a la música, pero pues sí, ya hemos, tenemos tiempo hablando, es una bonita amistad, también con, con el señor Pepe, con Leonardo, y pues hoy felices de, de estar en, en el concierto echándole porras. ¿No hay ahí la posibilidad de hacer algo con ella? ¿Por qué no? ¡Claro! ¿Por qué? ¿Te gustaría? Unas romanticonas. Oye, John, aparte de todo, también tú estás emprendiendo ya el mundo empresarial, estás ahora sí con este nuevo proyecto que te estás lanzando, ¿cómo te sientes de eso? Feliz, feliz, feliz y contento, la respuesta de la gente ha sido maravillosa, se hizo una preventa que fue todo un éxito, se agotó la preventa, gracias a Dios, entonces esperen ya el lanzamiento oficial y ahora sí, ¡vámonos! Vienes, vienes con tu pareja, ¿verdad? Así es, la ley. Le gusta salir a él. No le gusta, se pone muy nervioso, de por el tabuero se pone rojo. Pero creo que es algo que a lo mejor se tiene que acostumbrar, ¿no? Porque a ti te quiere mucho el público también, como a tu hermano, ¿no? Sí, claro, y es algo que se agradece muchísimo y él aquí anda, pero él dice, no, a mí no, que no me pregunte nada porque no sé qué contestar. Pero aparte les ha ido bien en esa parte, ¿no? Porque tú, en lo que es el género brujero, pues abrís un parteaguas, ¿no? Para hablar claramente de tu sexualidad y eso pues es como un ejemplo, ¿no? Para, pues, gente del género, ¿no? Esperemos, esperemos que, como tú dices, sea un parteaguas, que se abran puertas y que la perspectiva hacia el regional mexicano realmente esté cambiando. Yo te podría decir que sí, por todo el apoyo que hemos recibido, tanto Grupo Firme como, como mi persona en cuanto a compañeros, en cuanto al público, es demasiado el amor que nos dan. Y entonces, que, pues, que se vea que lo que importa es la propuesta y el talento que tienes y ya. ¿Ya preparado como para ya dar el paso al altar o todavía te las... Nunca me imaginé que fuera algo tan difícil planear una boda. Yo dije, ah, la vi en todo este año. No, hombre, es un bretón eso. Pero ahí vamos, ya, ya estamos, ya iniciamos los preparativos. Entonces, en cualquier momento les, ahí les llega la invitación. ¿En qué vale? ¿Y dónde va a ser? ¿O qué? Pues, lo único que sabemos ahorita es a quién vamos a invitar de nuestros amigos y familias. Pero ya, próximamente, nos sentaremos ya con más calma a planear completamente la boda. ¿Sería en México, obviamente? Sí, o sea, él. Ahora, estamos aquí frente al Sofai, que el estadio granelísimo del Super Bowl y van a estar en mayo. Gracias a Dios, gracias a Dios, con dos fechas. Una ya está llena, la otra está por llenarse. Fue muy nervioso. ¿Qué te puedo decir? El otro día el simple hecho de pararnos aquí, no, hombre, se nos puso la pinchinita. Los nervios y, más que nada, sentirnos bendecidos por la gente y el cariño que haga en realidad que este espacio se llene, la verdad es porque algo estamos haciendo bien. Oye, Johnny, a él no les gusta hablar de su vida privada. Hoy en día te vas a preguntar con él, pero ¿tú cómo tomas esta parte? Pues, porque son pinturas ya públicas y, pues, es parte de eso, ¿no? Que les preguntemos sobre la vida privada. ¿A ti te molesta eso? Pues, no, no me molesta, pero tampoco la contesto. ¿O hay maneras de contestar a las preguntas también? Yo creo que hay tanto maneras de preguntar como maneras de contestar. Chicos, muchas gracias. Te deseo lo mejor, Johnny. Gracias, hasta luego.